Buenísimo, muchas gracias. Pues continuamos entonces con todo esto. Para saber, es muy importante que nosotros nos dejemos llevar por ese suministro, que esto avance y lo primero que debemos de saber es que es primero Dios este suministro. Les tengo que ser muy franco, yo empecé a estudiar metafísica en mi adolescencia, prácticamente para mi adultez y la realidad es que antes de todo esto, pues antes de metafísica, pues en realidad no tenía yo ningún entendimiento de estos temas, pero fue a través de metafísica, por ejemplo, que me vino mi primer trabajo y entonces pude yo entender muy tempranamente pues esta fórmula de vivir justamente con esta idea de vida y eso prácticamente pues desde los 19 años que tuve mi primer trabajo, pues hasta el día de hoy ha sido una parte fundamental. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que siempre va primero Dios y luego viene todo lo demás, ahora sí que por añadidura todo se acomoda, todo funciona, nos va muy bien gracias a que nosotros tengamos eso y ahí con eso viene ahora sí que él la verdadera provisión y suministro, que es riqueza más bienestar, muy importante. Hay gente que tiene riqueza pero no tiene bienestar, qué sé yo, reciben muchísima lana pero en realidad viven mal. Entonces, ¿de qué sirve todo eso? Pues da igual, da igual, en realidad no hace una transformación con lo que nosotros estamos buscando y esto es lo que hay que saber, ¿verdad? Lo primero que hay que saber es que primero Dios es el suministro ilimitado y haya lo que se denomina Dios es la mente infinita y quiero ver si ustedes entienden muy bien esto, esto de la mente infinita porque si ustedes lo entienden quiere decir que no entendieron nada. En realidad la mente infinita es algo que nosotros debemos saber, que nuestra mente es finita, la mente infinita de Dios es infinita, es la creación, pero nuestra mente es finita y debido a ello es que el principio de todo esto es que nosotros por sí solos no vamos a poder vivir en el suministro ilimitado si no tenemos a Dios como guía, compañero, maestro, creador, arquitecto, como ustedes le quieran llamar de nuestra existencia porque él sí es ilimitado y él sí sabe lo que es la mente y la vida infinita, la infinitud y es algo que nosotros debemos de considerar para poder adelantar con todo esto y por supuesto la provisión es lo opuesto a la miseria, no hay un término medio o estás viviendo del lado de la provisión o del otro lado, entonces la presencia yo soy nos dice y es un decreto que podemos realizar no temas, yo soy tu escudo y fortaleza, no hay que tenerle miedo a la miseria chicos y chicas del club hay mucha gente que acepta jefes gachos, trabajos que no les gustan, cuestiones rancias, chafas, malas en su vida con tal de ganarse un dinero allí y en realidad ¿qué es eso? temor a la miseria y uno no puede temerle a todo eso, uno debe de decir yo soy mi escudo y mi fortaleza, la presencia yo soy es mi escudo y fortaleza y yo no tengo ¿por qué estar aceptando cosas a medias? dice el Elohimércules ¿por qué aceptas medio pan cuando puedes tener uno completo? ¿por qué ser miserable? ¿por qué vivir en la miseria? no hay que aceptarlo, entonces aquí hay un decreto que da para Mahansa Yogananda es un decreto tremendísimo con todo lo que hemos hablado que nos pide, donde nosotros le hablamos a la presencia yo soy y les pedimos que nos enseñe en verdad el suministro y podemos decir poderosa presencia yo soy enséñame a sentir que tú eres la verdadera fuente de todo el suministro y el verdadero valor de todas las cosas al encontrarte a ti encuentro mi provisión divina, lo tienen muy bien pues muy importante ante la miseria, la opresión que les hablé, el servilismo y la tiranía uno tiene que convocar al arcángel Miguel para cortar y liberar todo eso y podemos decir amada espada azul del arcángel Miguel corta y libera, corta y libera, corta y libera todas estas apariencias, gracias padre que así es, que se vayan verdad de donde vinieron y que se vayan allí a mosquear a otro lado, entonces como les dije provisión tiene que ver con riqueza y bienestar hay mucha gente que van a ver ustedes, vamos a trabajar los 7 principios de la prosperidad y el del suministro ilimitado y en realidad el asunto es que hay gente que puede aplicarse muy bien en un principio y puede venir la riqueza pero no tienen bienestar porque les hacen falta los otros principios y eso es fundamental que nosotros lo entendamos, que nosotros lo vivamos y demás el primer principio como siempre es el mentalismo, siempre hay que tener nuestra mente en lo superior para eso sirven los decretos, debemos de tener en nuestra mente nuestro próximo proyecto, nuestro próximo viaje viaje lo que queremos hacer, cosas constructivas, positivas, mentalizar, tener una lista de te regalo lo que se te antoje de todo lo que nosotros queremos en nuestra vida y podemos decretar estos decretos para empezar a mentalizar y dice hoy se me da mi pan de cada día, mi mundo lo contiene todo yo soy la resurrección y la vida de mi suministro ilimitado de dinero y de toda cosa buena y perfecta, gracias padre, que así es entonces lo tienen allí, verdad, el mentalismo es fundamental por supuesto, lo opuesto es pensar negativamente y eso es lo que nosotros tenemos que en realidad polarizarnos en positivo siempre por medio de esos decretos para no dejar espacio a que entre allí la discordia en el causa y objeto, bueno, tenemos que ver los obstáculos, clave quedarse con lo que no te corresponde, quedarte con lo que no te corresponde eso en mi rancho se llama robar, verdad, pero es drástico porque puede ser una pluma del hombre de la tienda que te prestó para firmar la tarjeta y te la quedaste eso es robo, eso es usura, alguien te da un mandado, por ejemplo qué sé yo, de comprar unas joyas o algo así y entonces tú dices, ah pues voy a comprar unos chicles en el camino o esto o el otro y se te olvida y entonces allí justamente pues estamos nosotros robando eso genera karma discordantes, es tal cual así un dinero que alguien nos da, eso va a cumplir el fin directamente sin pasar por nosotros, eso es muy importante vamos a ver este principio que quiero que ustedes lo tengan muy presente que se llama impersonalidad es ver al dinero impersonalmente número 2, pensar carentemente, por supuesto los pensamientos de carencia las personas se le ven y sobre todo se les escuchan porque dicen, no tienes esto no me sirve agua, no me da esto y siempre piensan en negativo están pensando que no hay, que se les va a acabar que no hay lo suficiente y justamente eso es algo que hay que arreglar de raíz la realidad es que apenas uno conviviendo entre estudiantes de metafísica es que uno se puede dar cuenta y corregir esos aspectos pero si no uno está, hable y hable y hable por allí pura carencia número 3, tener dinero detenido eso nunca debe de suceder debemos nosotros de siempre estar moviendo ese suministro porque agua que se estanca se pudre no sirve para nada tenerlo allí hay que ver la forma de que eso produzca un bienestar recibir dinero y no usarlo eso también, ¿verdad? te viene el dinero exacto para pagar todas tus cuentas y demás y entonces dices y si pago todo, ¿con qué me voy a quedar? pues, más bien si no pagas, ¿qué vas a hacer? te vas a endeudar y eso genera karma, causa y efecto y ahí está, ¿verdad? entonces, y aquí viene este asunto de darle prioridad a lo personal que lo divino ese es uno de los peores enemigos del suministro que es donde nosotros pensamos personalmente en el dinero como les hice este comentario ¿con qué me voy a quedar? ¿qué voy a usar para mí? estar pendiente justamente del asunto personal antes que todo eso es un hoyo negro por donde se va el dinero y no sabemos a dónde se va es tremendo, ¿verdad? eso es parte de esto que he hablado en varias sesiones las tenemos allí en el libro de la vida con el respecto al fuego sagrado esto tiene que ver con el vicio del mundo en el cual vivimos en un sistema donde ya estamos envueltos y en este caso nosotros vivimos de un cierto modo donde se despilfarra muchísima energía y hay que sanar todos esos esos vicios de la rutina de lo que nosotros vivimos y a todo eso hay que decirle le quito poder lo conjuro a desaparecer cuando nos demos cuenta ¿verdad? automáticamente uno le dice le quito poder lo conjuro a desaparecer no estar allí elucubrando ni nada ¿verdad? y aquí viene otra parte que son los aflojadores del suministro ¿verdad? todo esto está basado en provisión de Rubén Sedeño obviamente ya con las palabras este clave ¿verdad? para la aflojarización que queremos el día de hoy y entonces esto es ¿verdad? muy importante ver el dinero impersonalmente que interesante es todo esto por supuesto si el dinero le pertenece a Dios quiere decir que no nos pertenece para pronto que hay un dueño que el suministro las montañas las ciudades todo lo que ocurre en nuestra vida tiene un dueño y que nosotros tenemos que ver que ese es justamente el dueño de todo eso entonces cuando viene el dinero a nosotros nosotros debemos de usarlo justamente como buenos administradores para que todo eso fluya para que todo eso progrese para que produzca más para que se manifiesten bien en cosas constructivas positivas y demás y por supuesto allí viene tu pan de cada día allí viene el pan de cada día ¿verdad? que ya no vamos a decir que es tuyo pero que se te va a dar se te va a dar vestuario bello se te va a dar comida rica se te va a dar momentos agradables se te va a dar todo lo mejor de la vida pero siempre pensando que eso es impersonal eso es muy interesante de ver por acá el otro punto es la generosidad este que es importante trabajar en nuestra vida muy interesante aprender a vivir generosamente y la generosidad es con todos hay que ser generosos con todas las personas que nos topemos en lo que podamos nosotros en recursos energía oraciones bendiciones todo eso solamente lo puede hacer una persona libre una persona libre puede ser generosa y eso es parte fundamental del trabajo metafísico liberarnos cada vez más para poder dar más para poder ser más generosos y no aceptar la usura verdad no aceptar el robo en nuestra vida de ninguna cuestión de ningún ámbito que justamente es así verdad y ahí es donde viene este aspecto que es la inversión muy importante es invertir para invertir quiere decir cambiar verdad inversión quiere decir cambiar el flujo de la energía cuando la energía a lo mejor viene a nosotros nosotros invertimos y damos justamente como cambiamos el flujo de la energía entonces la inversión es necesario creer en el bien tener fe todas las personas que invierten en una empresa de lo que hagan creen en el futuro y están en este caso creyendo y teniendo fe en el futuro de la humanidad si ustedes quieren verlo así de sencillo una persona que pone su dinero y en este caso que no es su dinero verdad es de Dios pero pone ese dinero y dice sabes que esto lo voy a hacer para mandar a hacer más panes y entonces que piensa esa persona pues que en un futuro la gente va a necesitar panes y los ofrece entonces esa persona pues tiene fe está dando sus recursos para un bien común un bien mayor y eso siempre funciona la libertad del mercado del flujo de cosas de bienes de cosas de cuestiones es fundamental en este nuevo tiempo donde estamos viendo que todo el que estanca la inversión el que estanca los recursos el que poquitea el dinero el que ahorra y que se queda en ese sentido digámoslo así este con 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 el dinero para sí no lo hace fluir eso es lo que justamente se rompe se quiebra y y pues tiene que vivir los efectos de eso que está generando entonces es muy tremendo verdad siguiente principio es el principio de vibración nosotros debemos de cargar nuestro ambiente siempre con la vibración que nosotros querramos vivir tenemos claves fundamentales de esto verdad para envolver nuestro mundo de provisión número uno nuestra vestimenta que interesante nuestra vestimenta nos conecta o no con la provisión y no me refiero a que este usen gucci valenciaga todos los días y cosas de ese tipo me refiero a que tengan su camisita bien limpiecita todos los días planchadita y ya verdad eso es parte fundamental de cuidar nuestra ropa cuidar en este caso porque acuérdense que eso es lo que nos envuelve con nosotros hablamos de las envolturas la envoltura física pues la envuelve la vestimenta y la vestimenta tiene que ver con eso todos los maestros habidos y por haber han vivido con vestimentas reales bellísimas y demás simplemente para que ustedes sepan el maestro Saint Germain era un comerciante de telas en esta última encarnación era un gran comerciante de las mejores telas de toda Europa en el siglo XVIII entonces ya se pueden imaginar de todo esto los lugares donde estamos y donde habitamos donde compartimos donde vivimos también nos deben de debemos de buscar que nos conecten con la riqueza siempre buscar lo mejor en nuestra vida para nuestro suministro y el tercer punto son las joyas de luz los maestros recomiendan si o si usar el oro en nuestro cuerpo la plata también funcionaría muchísimo usar todas las joyas que nosotros tengamos sobre todo para estos servicios o estos trabajos donde estamos haciendo estudio interior llenarnos de todas esas joyas y todas esas cosas lindas que tenemos porque eso nos envuelve y ustedes se podrían dar cuenta de la vibración si fueran sensibles se dan cuenta de la vibración de que tienen las joyas que tiene su ropa que tiene su todo esto aunado y conjuntado para ustedes los perfumes perfumarnos es parte fundamental para elevar nuestra vibración y entonces el ahorro de que quiere para que funciona el ahorro es sencillo es principio de vibración donde el dinero llama a dinero un ahorro justamente que permita en este caso vivir bien invertir que el dinero fluya y demás nos permite este atraer más y más y más suministro y demás de la mano con este asunto de la administración verdad muy importante saber para qué ahorro porque si no sabemos para qué ahorramos eso como se los he dicho se diluye se pierde por allí y demás tiene que haber siempre un objetivo y tú te debes de tener sabes que esto esto para mi viaje esto para aquí esto para acá esto para acá y eso justamente tiene la justificación de lo que va a venir a tu mundo y lo que te va a traer verdad y en este caso la administración justamente el día de hoy estoy usando un naranja ocre es el color de los de las vestimentas de los lamas en el tíbet aunado a este ellos se rapan completamente verdad todo esto y nosotros debemos de saber este asunto donde el cabello representa el suministro y la vitalidad de nuestra vida ellos lo que hacen al cortarse el cabello es como renunciar a esa a ese suministro o esa vitalidad o a esta a esta cuestión digámoslo así justamente y se visten en esta textura para vivir en esa serenidad cuánta serenidad se necesita para poder contener todo el suministro en nuestra vida eso es lo que eso es lo que sucede en nuestra vida hay muchas distracciones que nos que nos sacan de nuestro propósito de conectar con dios con las cosas lindas y demás y entonces este color y también esta actitud digamoslo así no se tienen que rapar para que la sol la denis y el josé luís no se me rapen sigan dando sus charlas con cabellito pues pero este se puedan vivir con una actitud más contenida verdad más hacia adentro que todo lo que viene a tu mundo lo adentres más lo profundices más dentro de ti y eso por supuesto trae el suministro y en este caso la administración a nuestra vida el principio de ritmo ustedes deben de saber que todo es cíclico verdad hay siete años de vacas gordas siete años de vacas flacas hay momentos donde eso sube hay momentos donde eso baja pero nosotros debemos de saber qué hacer en cada momento justamente para que los momentos donde parece que hace falta nosotros seamos la causa de la prosperidad recuerden que el metafísico ya no cree que alguien le va a venir a suministrar el metafísico dice yo soy la fuente de mi propio suministro como es yo soy la fuente de mi propio suministro y entonces allí justamente viene este tiempo donde está sabes qué hacer cuando hay necesidad que las vacas están flacas tú le metes le metes los ahorros verdad quizás a lo mejor lo que guardaste allí pues son para justamente usarlo en esos momentos y que eso se vuelva una inversión y repunte haga